Esta sembratón es una iniciativa que obedece a la normativa 2173, que dice que se deben sembrar dos árboles por cada ciudadano. Pues realmente hemos mirado bastante el apoyo, por esa razón a esta primera sembratón nos acompañan Corre por Nariño, que nos brindó árboles, el Ejército Nacional, también nos acompaña la Fundación Ecociudad y los chicos del Nodo Ambiental de Nariño. Y un semestre de la Universidad Mariana que se unen a nuestra gran sembratón. Y así sucesivamente familias y estudiantes que tenemos que les encantaría ir a sembrar un árbol. Ecoajedrez quiere cambiar las perspectivas de la siembra, no solo una siembra de árboles, sino que también llevaremos todos nuestros tableros y tendrán una jornada lúdica, deportiva y de enseñanza y juego para niños y adultos. Donde vas a sembrar tu árbol y también tendrás un momento de esparción y de momentos en familia. La idea es que con Ecoajedrez cada tres meses hagamos un seguimiento de cómo van creciendo los árboles, que si han sido fructíferos, que si continuaron su crecimiento, si se acoplaron al terreno donde se los sembró. Y así poder continuar y seguir en la revisión de cada una de nuestras sembratones. El programa de siembra realizado por la empresa Ecoajedrez tendrá una segunda jornada el 3 de abril en el corregimiento de Cabrera en la finca La Fe de la Vereda La Paz. Este domingo 27 estaremos en Genoy, en el kilómetro 3, cerca de Olfatos. El punto de concentración será Olfatos, para de ahí dirigirnos a la finca Villa Holanda. Iniciaremos 10 de la mañana hasta que terminemos la siembra de los mil arbolitos. Y en Cabrera contarte que van a ser 500 arbolitos más que vamos a sembrar. Esperamos que muchas empresas y familias se unan a nosotros para poder realizar más siembras.